Y el presidente del Consejo Nacional de Transición Libio, Mustafa Abdel Yalil, anunció la postergación de la reunión del Consejo con el gobierno para discutir su programa y los otros casos pendientes debido al conflicto 1 en la ciudad de Bani Walid, del que el gobierno quiere averiguar la realidad de esos acontecimientos. Queríamos discutir con el gobierno sobre el programa, presentando al pueblo libio, que incluye la estabilidad, la seguridad y el caso de los mártires, heridos, desaparecidos y prisioneros. Queremos informarnos sobre todos estos presupuestos, pero el gobierno hoy se encuentra dedicado al caso Bani Walid, que lo está estudiando detenidamente porque hay muchas versiones al respecto. El gobierno es el encargado de este asunto, a través de los ministerios del Interior y la Defensa, a fin de conocer la verdad del caso.